A veces cuesta bastante Entre el cielo y el suelo hay algo Con tendencia a quedarse calvo de De tanto recorridar Y ese algo que soy yo mismo Es un cuadro de bifrontismo Que solo da una faz La cara vista es un anuncio de señal La cara oculta es la resulta De mi idea genial de echarte Ay, me cuesta tanto olvidarte